Organizamos una fiesta como para recibir la primavera, así que este año lo volvemos a hacer, se había dejado en el año de pandemia, pero se retomó el año pasado y este año lo volvemos a hacer, obviamente ya es una fiesta tradicional de la escuela. Siempre tenemos cosas como para comprar o como para arreglar, bueno, en abril, nosotros abril-mayo hicimos una raviolada con la idea de mejorar el tema de los aires acondicionados y también tenemos la idea de mejorar los juegos de jardín de infantes. Entonces, con todo lo recaudado, vamos a ver qué es lo que priorizamos o hasta dónde podemos, qué es lo que podemos comprar con todo el dinero que tengamos. La idea es ir modificando e ir arreglando todo lo que se pueda, lo más que se pueda. Para la gente que tenga ganas de ir, que no se demore, porque la vez pasada se terminaron muy rápido y bueno, y ahora hay muchas expectativas, así que hay muchos que ya están reservando. Yo tengo teléfonos para poder reservar, que es el 478-151, que es del presidente de cooperadora, al 40-23-96, durante el turno mañana, que es el de la escuela, al 15-45-15-33, es el mío personal, al 15-54-42-13, que es de un integrante más de cooperadora, y al 15-50-26-53, que es de otra persona también de cooperadora. Pueden llamar, pueden reservar, los costos de las tarjetas son mayores de 4.500, menores 2.500 e infantiles 1.000 pesos, todo sin bebida. Por supuesto que también tienen que llevarse vajilla, no olvidarse. ¿En qué consiste el menú? El menú es un salamín, pollo asado y carne de vaca, con ensalada de repollo, zanahoria, un postre helado. Y la bebida es aparte, que también está a cargo la venta de la cooperadora de la escuela. Todos los eventos que hicimos tuvieron mucho éxito, para la raviolada, por ejemplo, tuvimos que decirle a mucha gente que no había más lugar, no tuvimos que rechazar muchas entradas, muchas tarjetas. Ojalá tuviéramos un salón más grande, como para poder que la gente pueda ser mayor cantidad. Pero bueno, en el salón entran más o menos 250, 300 personas, y tampoco queremos que estén incómodos. Así que esa es la cantidad de tarjetas que se van a estar vendiendo. Reiteramos, ¿hora y fecha? Es el sábado 16 de septiembre, a partir de las 21 horas.